El pasado 11 de abril, escuchamos ya una lamentable noticia, la desaparición de tres generaleños quienes se prendieron un viaje desde Costa Rica hasta los Estados Unidos pasando por las Bahamas. Estamos hablando del matrimonio de Edith Alfaro y Rafael Garbanzo, además de otro generaleño más, de Gino Ruiz Ceciliano. Han pasado los días, familiares se han desplazado precisamente a las Bahamas para conocer más detalles con respecto a esta situación. Y precisamente para ampliarles a ustedes más detalles de qué se conoce actualmente con respecto a este caso, tenemos como invitada de hoy a la hermana de Gino. Estamos hablando de doña Carmen Ruiz Ceciliano. Muchísimas gracias, doña Carmen, por acompañarnos y por atender a nuestra solicitud. Con mucho gusto. Bueno, conversamos un poco fuera de cámaras, doña Carmen. Esta situación ocurrió el 11 de abril anterior, fue cuando a ustedes les dicen la desaparición de su hermano. Don Fernando, uno de los hermanos de ustedes, también se trasladó hasta las Bahamas. Él ya se encuentra en Costa Rica, pero las buenas noticias parece que no llegan para la familia de ustedes. Sí, lamentablemente no hay noticias. Él fue hasta allá y prácticamente vino igual como se fue. Muy poca información, muy poca ayuda, muy poco trajo de allá, la verdad. ¿Qué información se tiene, doña Carmen? Ninguna, ninguna, hasta el momento ninguna, porque él allá lo poco que pudo averiguar es el no saber qué pasó ahí, no se sabe. O sea, el muchacho que sobrevivió, él cuenta la historia de haberse hundido en la lancha y de haberse naufragado durante toda la noche, todo un día, pero él estuvo allá, mi hermano estuvo allá en las islas, en la isla de Freeport, que fue donde supuestamente ellos salieron y no hay una información, ahí hay guardacostas, ahí nunca preguntó, anduvo, esa isla la anduvo hasta debajo de las piedras, buscó y nunca hubo una información sobre qué, hay residuos de lancha y nada. El tema de las autoridades, doña Carmen, en este caso, porque yo conversé también con don Fernando un día de estos, por cierto, que me lo encontré en una actividad de la Iglesia Católica, él decía que había cierta decepción porque las autoridades allá no brindaban tanta colaboración como ellos se lo esperaban, máximo, sabiendo que pudo haber un naufragio de este tipo y que murieron no solamente tal vez estas tres personas, que todavía se desconoce si realmente iban en esa lancha. Sí, sí, él viene decepcionado de verdad porque dice que la ayuda es muy poca, las autoridades no colaboran, ignoran a ellos cuando les hacen las preguntas y no se meten mucho en el tema este, no se meten para nada en el tema. Él por sus propios medios, junto con Freddy, el primo Freddy Alfaro y Rafita Fonseca, el hijo de él, anduvieron ellos buscando, pero volaron de una isla a otra, anduvieron en lancha buscando dentro del mar y no, no hay nada de ellos. ¿Han tenido comunicación también con la familia del matrimonio también que se ha desaparecido ustedes? Que tengo entendido que ellos también han viajado allá a Bahamas para buscar información. Sí, claro, claro que sí, nosotros tenemos mucha comunicación con Arcelio Alfaro, que es hermano de Edith, y siempre estamos en comunicación. Ellos fueron también allá, cuando Fernando regresó de Bahamas, ellos quedaron en Bahamas, quedó la mamá de Arturo y una hermana, dos hermanas, y Arcelio, que es el hermano de Edith, quedaron allá y vienen igual, sin ninguna respuesta de nada. Retomemos un poquito los antecedentes, doña Carmen, me decía usted que su hermano ya viajaba en otras oportunidades a los Estados Unidos, pero lo hacía por México. Sí, sí, él ha viajado muchas veces, ha ido muchas veces a Estados Unidos, se ha quedado nueve años, cinco años, diez, quince años, él siempre ha viajado, lo ha hecho por México, siempre ha sido ese, pero ahí esta vez a él se le ocurrió por Bahamas. ¿Quién le dijo a Gino que había esta vía? No tengo una idea, cuando él me dijo a mí, me voy para Estados, yo le dije otra vez, porque él hace poco, él estuvo ocho meses detenido en Estados, en México, al cruzar, el año pasado él regresó de México, estuvo ocho meses allá, detenido, y dice, me voy de nuevo, y le digo otra vez, va a intentarlo por México, ya no lo haga más, ya es mucho, y dice, no, ahora voy por Bahamas, no sé de dónde cogió esta idea tan... ¿Y a qué viajaba él a Estados Unidos? A trabajar, como todo rico. ¿Y en qué allá, doña Carmen? Él trabaja en pintura. Tenía muchos años, entonces. Muchos años de trabajo. ¿La primera vez que él viajó, hace cuánto tiempo fue? Oh, Gino viaja desde que tenía como, tal vez, tal vez dieciocho años. Bastante. ¿Cuántos años tiene actualmente Gino? Cuarenta y cinco. ¿Y él tenía familia acá, doña Carmen? Sí, él tiene un hijo acá. Él tiene un hijo. Otra situación bastante preocupante, me imagino para ustedes como familia, es que en muchos diarios de allá, de las Bahamas, han publicado informaciones, incluso que relacionan el caso con el tráfico internacional de órganos, más bien, y que precisamente las autoridades no lo confirman, pero tampoco lo desmienten. ¿Cómo toman ustedes ese tipo de noticias? Esa es una de las noticias más preocupantes y más dolorosas que hemos tenido cuando nos dimos cuenta que allá hay tráfico de órganos y el no saber qué pasó con él, a uno le da para pensar todas esas cosas, que lo hayan usado para tráfico de órganos, que lo hayan usado para tantas cosas. Y esta incertidumbre de no saber qué ha sido de él o de ellos tres, qué ha sido, qué, si se ahogaron, si los tienen, si, o sea, esta es la pesadilla más grande que le puede pasar a un ser humano. ¿Como familia, qué piensan hacer ahora? Seguir, primero que todo, confiando en Dios, increíblemente, sabemos que Dios es grande, es poderoso, y es el que tiene la última palabra, y él es el que puede hacer todas las cosas que para uno es imposible. En el caso de las autoridades acá, tengo entendido que ya hay denuncias presentadas, tanto por ustedes como de la familia del matrimonio, ¿han tenido más comunicación constante con ellos en los últimos días? Sí, sí, claro, con la, con Migración, con Interpol, con el OIJ, tenemos una comunicación bastante, bastante buena, tenemos, nos están brindando una ayuda bien, bastante, nos están ayudando, solo que esta clase de investigación es lenta, esto es muy lento, es lento y para nosotros un día más que pase es un día menos, para él, entonces, uno se desea que las cosas vayan rápido, que, que se apresure todo, que, que ojalá mañana digan ya, ya, y sospechas de que está detenido, que está, pero no, nada, nada, esto trabaja tan lento, pero sí, sí nos están brindando bastante ayuda. Teme la familia que, por ejemplo, ya ha pasado un mes, prácticamente, desde que se anunció la desaparición, temen ustedes que en algún momento dado, que las autoridades, pues, dejen el tema ahí, que no le pongan tanto rigor como deberían. Sí, 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 hay temor de eso, pero yo pienso que ahora es cuando, cuando Costa Rica debe de ponerle más atención a esto, porque esto ya, yo siento que es un tráfico de trata a personas, o, o tantas cosas pueden ser, entonces, yo pienso que sí debería el gobierno de Costa Rica prestarle más atención a esto, porque ahora fue mi hermano y dentro de unos días habrá más gente, o hay más gente atrás, y no solo de Costa Rica, hay de muchos países que se está dando, hay, hay, hay varios países, hay gente que se ha comunicado con nosotros, que les ha pasado la misma historia, hay unos turcos que han tenido comunicación con, con un familiar, y, y, y es la misma historia, ha pasado lo mismo, se fueron en una lancha, la lancha se hundió, pagaron cinco mil dólares, o sea, es la misma, misma historia que, que le pasó con mi hermano y con esta pareja. ¿Ustedes tienen alguna certeza, doña Carmen, o alguna información que confirme que, en realidad, sí hubo un naufragio? No, no tenemos certeza, no tenemos, el, el, el que iba con mi hermano, él cuenta eso, de que hubo un naufragio, pero no hay evidencias de un naufragio, y si no hay evidencias, nosotros ni nadie puede creer de que hubo un naufragio, porque no hay una lancha, un pedazo de lancha que se hundió, no hay, no hay nada para uno decir si hubo un naufragio. Y sumado a ello, digamos, parte de las investigaciones que han realizado, han determinado que la lancha salió de algún lugar determinado, o todavía tampoco ese tipo de informaciones tienen ustedes? Tampoco, mi hermano estuvo allá y, y trató de averiguar todo eso y, y no. Durante este viaje que hizo Gino, en específico, ¿tenían comunicación constante con él? Sí, sí, bastante comunicación conmigo, él tenía una comunicación todos los días conmigo, todos, todos los días, él, él me escribía, eso sí, la comunicación era solo por WhatsApp. ¿Cuál fue el último día que habló con Gino? El 11 de abril. ¿El mismo día? El mismo día en la mañana, él me llamó, me escribió, él me mandó unas fotos en donde iba esa avioneta, esas fotos él me las envió, y él me dijo, me voy a, me voy a otra isla, me voy solo, aquí no nos pasan, entonces yo le escribí, yo le dije, Gino, tenga cuidado, vea que, no sé qué tan peligro, no sabía qué tan peligroso era, le digo, ¿está seguro lo que va a hacer? Claro que sí, nadie, voy solo, escríbame, ya sabe, sí, sí, apenas puedo, le escribo, y ok, hasta luego, eso fue a las 8 y 45, 8 y 38 de la mañana, y él me dijo, más tarde le vuelvo a escribir, eso era todos los días, él me escribía en la mañana, me escribía en la tarde, o sea, a toda hora, él me decía, ¿cómo está? Si Gino, donde quiera que él esté, sé la preocupación que él tiene, él tiene una preocupación muy grande, porque él sabe que mis papás están demasiado preocupados por él. Doña Carmen, eso significa que tampoco tienen certeza de que Don Gino también viajara acompañado del matrimonio, porque me está diciendo usted que él iba solo, entonces es una situación también que uno se pregunta, ¿dónde está aquí la historia si iban en una lancha? Digamos, me imagino que esa pregunta se la hacen ustedes constantemente. Es la preocupación y es la pregunta que uno se hace todos los días y a cada momento, cada segundo, Gino me pone a mí, me voy solo, de ahí yo no tengo más comunicación con él, nadie tiene más comunicación, a esta hora nosotros no sabemos si de verdad Gino regresó a Freeport, si la pareja estaba en Freeport, si ellos fueron, no sabemos nada, o sea, la última comunicación con Gino fue, me voy, esa foto de la avioneta, él me la envía a mí y me voy solo y de ahí no hubo más comunicación. Gino en algún momento les comentó a ustedes de ese matrimonio, que también iba a ser el viaje. Sí, sí, Gino nos comunicó que él estaba allá, de hecho yo tuve comunicación con él cuando él llegó a Freeport y ellos, el matrimonio iba a recogerlo al aeropuerto para irse todos al mismo hotel, porque todos iban a viajar a cruzar juntos, los cuatro. Doña Carmen, como le decía, ahora qué va a pasar, ustedes han pasado los días, ya vamos como se lo decía prácticamente, un mes no hay noticias, hay mucha incertidumbre, piensan hacer alguna campaña, alguna reacción, no sé, salir más para que se escuchen, para que las autoridades pues les tomen más importancia. Sí, vamos a seguir, tenemos, como le digo, tenemos mucha comunicación con lo que es OIJ, Interpol, toda esta gente y nosotros entendemos que el proceso de ellos es lento y que es de cuidado y eso pasó allá, estamos aquí, es difícil en un país de esos, poder recoger más información es muy difícil, al pasar eso allá es difícil para ellos también, pero sí, sí les pedimos que traten de colaborar más rápido, por lo menos más rápido. ¿Tienen la esperanza, Doña Carmen? Toda. O sea, ustedes no van por fallecida, Don Gino. No, no, tenemos toda la esperanza de que él está vivo en algún lugar y que Dios nos va a hacer así. Sí, sí. Así es, Doña Carmen, yo le agradezco muchísimo por aceptar, por supuesto, nuestra invitación y a ver un poco más de detalles y por supuesto estamos abiertos para cualquier consulta, para cualquier situación que ustedes pues quieran dar a conocer por medio de TV Sur Canal 14. Muchas gracias y esto nos sirve bastante porque la comunicación hace más fuerza para ayudarnos a ver de qué forma podemos encontrar a ellos, a los tres. Esperemos en Dios que estén vivos, así es.